Música 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 Y llegó la hora de partir y decir sayonara Con pocas ganas Y una palomita se posó en mi ventana Donishiba, Ohio, goza y más Pa' bailar contigo Pa' bailar Se me alegra la nota Quiero cantar contigo Quiero una bachata en Fukuoka Una bachata en Fukuoka Sueños de arena en las olas Besos me daba tu boca Tengo estrellas y rosas Niña, cantando en Fukuoka Pa' bailar contigo Pa' bailar contigo Pa' bailar Se me alegra la nota Quiero cantar contigo Quiero una bachata en Fukuoka Pa' soñar contigo En el mar las gaviotas Con tu piel de abrigo De mi bachata en Fukuoka Música 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 Música